¿Usted es la señora Jacqueline? Muy bien Bueno, pues la patrona le envía flores ¡Señorita Jacqueline! ¡Señorita Jacqueline! ¿Alguien por aquí ha visto la señorita Jacqueline? ¡Señorita Jacqueline! ¡Señorita Jacqueline! ¡Señorita Jacqueline! ¡Señorita Jacqueline! ¡Señorita Jacqueline! ¡Qué afortunada es usted, señorita Jacqueline! ¡Su mera, mera patrona le envía este hermoso ramo de flores y este obsequio! ¡Señorita Jacqueline, porque usted se lo merece! ¡Porque usted es una madre incondicional para todos sus hijos! ¡Su mera, mera patrona le envía este obsequio! ¡Y le manda a decir que a pesar de la distancia, la quiere muchísimo! ¡Y que tenga la plena seguridad que muy pronto va a ver a sus nietas! ¡Y que viva la señorita Jacqueline! ¡Que viva! ¡Oh, madre hermosa! ¡Tú que en tu vientre cargaste dolor y cansancio! ¡Te mereces esto y mucho más, señora Jacqueline! ¡Reciba este obsequio de parte de sus hijos que la aman con mucho amor y con mucha ternura! ¡Y que viva la señorita Jacqueline! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Por ser una mamita hermosa, preciosa, se lo merece! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a ustedes! ¿Cómo se siente en este día? ¡Feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¿Ya se lo esperaba? ¡No, pero sí sospechaba! ¡Sí sospechaba! ¡Porque yo conozco a mi marido como es el sospechado! Pues déjenme decirles que... Bueno, que en este día el señor la llene de bendiciones. No solamente hoy, sino todos los días que hasta donde Dios le permita vivir. Este ha sido... La patrona le ha enviado flores, deseándole que pase un excelente día junto a sus seres queridos, amistades, esposos. Bueno, en fin, la patrona pues le mandó flores. Y aquí tenemos aquí a la señorita. Es un honor y un placer poder brindarle este servicio a usted, mamá hermosa y preciosa. Y una vez más, ¡que viva la señorita Jackie! ¡Que viva! ¡Que viva! Gracias a mis hijos, a mi marido, gracias por todo. Muy bien. Muy bien. Una fotita por favor.